Se encuentran ahorita trabajando dos procuradurías estatales, una de ellas es la de Baja California, donde los están solicitando porque se ha presentado ahí lo que viene siendo la mamá de los dos, de tres menores. Hay que hacer un recuento de que son tres menores, dos son hermanos, uno no es con sanguíneo de afinidad con el padre y los otros tres son sobrinos de esta persona, entonces las progenitoras no se encuentran con el conocimiento y los tiene Baja California Sur, se van a entregar el día de hoy allá porque lo están requiriendo para que ellos van a llevar el protocolo porque son las entidades encargadas y la de Durango igual.